Bueno, vos lo entrenaste, contanos un poco, defininos un poquito primero cómo es Tiago. Bueno, Tiago es un chico de 13 años, un prodigio totalmente en los videojuegos. Básicamente yo te quiero contar que yo no ficho jugadores tan chicos, porque yo les tengo una exigencia a los jugadores. ¿Por qué ya tenés? Yo tengo 22. Si bien respetamos la escuela y todo eso, tenemos una serie de bases y condiciones que hacen que el jugador mejore. Nosotros hacemos bootcamps, que son viajes al exterior, a servidores de afuera, que lo que hace es mejorar al jugador, porque como todos los equipos europeos y de Norteamérica hacen las cosas que yo hago, los jugadores son mejores allá. Ahora, ¿te sorprendió esta ubicación en el ranking? No. ¿Por qué? Porque sabía que le iba a ir bien. Sabía que en dúos no iba a irle tan bien, pero sabía que en suelo le iba a ir muy bien. Yo esperaba de top 10 para arriba y me sorprendió con un top 5. Los que estamos en otra generación, pero además los que están en la tuya no jugaron. Contanos un poco en qué consiste el juego. Bueno, el juego consiste, es un battle royale, es un mapa en el cual hay 100 personas, 100 jugadores, tiene una zona que es una tormenta, la cual se va achicando. Si vos quedás afuera de la tormenta te morís y como se va achicando cada vez más, se tienen que matar entre ellos dentro de la zona. Y mientras más chica es, más gente queda dentro y se tienen que ir matando. Cuando viene a Tiago le vamos a preguntar, pero vos creés que, por lo que veo, estos son chicos de una generación donde le siguen y además lo viene a buscar a Tiago, que son estudiosos también. ¿Vos creés que el juego lo separa un poco del estudio o es condición sine qua non que haga las dos cosas? Yo como organización, como dueño del equipo y al entrenar yo jugadores, me ocupo con los padres de que esas cosas no pasen. Yo tengo muy buena relación con los padres. Vos pensá que no es como un equipo de fútbol todavía, no está tan familiarizado en el ambiente. Entonces, los padres tienen sus dudas, ¿viste? Yo les digo, bueno, el mes que viene me lo llevo a todos los chicos a España a entrenar. Y los padres dicen, ¿cómo? Y vos tenés que explicarles, ¿viste? Es todo un tema, tenés que generar relación con la familia. Primero, felicitaciones, un trabajo. Él es parte de la COSCU Army, que es este equipo bueno que tiene un montón de chicos. Vos hacés transmisiones que han durado días. Has estado online transmitiendo esta partida de juegos durante muchas horas. ¿Cómo hacés? ¿No te dicen nada tus viejos? ¿Lo toman como un laburo? ¿O como que todavía no entienden medio qué es lo que está pasando? Bueno, primero que nada, yo no vivo con mi viejo de los 17 años porque trabajo de muy chico. Se mudaron. Yo antes era streamer. Yo antes, pero antes de ser streamer también trabajé en un kiosco, en un almacén. Trabajé en una empresa de limpieza. Tipo, yo pasé por todas antes de poder dedicarme a esto y poder trabajar. Bien, todos juntos en una casa. Así que nadie tenía... Sí, sí. Ahora ya no, pero bueno, en su momento sí. ¿Vos decís que sos streamer? Soy streamer. Igual esto no tiene nada que ver con el mundo de los esports, ¿no? Son dos cosas distintas. ¿Qué significa ser streamer? Claro. Y para ser streamer tenés que ser carismático, divertido, tener chispa rápida porque los pibes en el chat te piden algo, vos tenés que responderle rápido. Bueno, y dar un buen show, ¿viste? Es lo mismo que la tele, pero en internet hoy en día. Ah, pero vos sos youtuber, Francisco. ¿Qué serías? No, mirá, yo soy streamer. Lo que hago son... Lo que hacés vos en la tele, lo hago yo igual en internet, pero jugando jueguitos. Claro, lo que hace él es conducir transmisiones en vivo. Hacé transmisiones en vivo. Vos jugás a los jueguitos y les vas contando a los que te miran cómo jugás y qué hacés. Claro, claro, claro. Exactamente. O no juego, a veces por ahí prendo la cámara y hablo y ya está. Ah, mirá. O sea, lo mismo que hacemos nosotros acá con las noticias, pero vos lo hacés con los juegos. Una cosa así. Claro, exactamente. Francisco, escuché que tienen kinesiólogo, chef, ¿puede ser los chicos que entrenan? Todas estas cosas son las que fui aprendiendo cuando hice todos estos bootcamps, todos estos viajes al exterior. Y bueno, fui aprendiendo en muchas organizaciones importantes como Movistar Riders, Mad Lions. Estuvimos estudiando un montón. Y bueno, con estas pequeñas cosas de tener un kinesiólogo, tener un psicólogo que atienda a los chicos y todo eso, fíjate a lo que estamos llegando. Tenemos equipos de élite, no de élite, pero de lo mejor de la región en un montón de juegos. Ahora, digamos, esto que estás haciendo vos es una nueva salida laboral, digamos, para los pibes, ¿cómo se llaman ustedes? Millennials, ¿no? Una cosa así. Digamos, es una nueva salida laboral. Ni hablar, ni hablar, ni hablar porque yo me ocupo de que mis jugadores no tengan que trabajar. Yo les doy un sueldo acorde para que no tengan que trabajar y tengan que focusear 100% de juego. Ah, focusear. ¿Y vos de qué vivís? ¿Quién te paga vos? Las publicidades. Bueno, yo vivo de los streams, ¿no? Mi equipo también tiene sus sponsors que me ayudan a pagar el equipo y tal, pero yo personalmente vivo del stream, sí. ¿Y qué necesita, digamos, yo veo a unos papás que están ahora viendo la tele, y qué necesitan los chicos para ser streamer, como vos, ¿no? ¿Para ser streamer o para ser jugador profesional? Bueno, o para ser jugador pro. Una cámara. ¿Una cámara? Bueno, para ser streamer, una cámara, una computadora y muchas ganas de joder y divertir a los pibes. Y para ser jugador profesional tenés que tener talento, porque al igual que en el fútbol, uno puede entrenar, pero o sos bueno o no sos bueno. Es una realidad. Les quiero agregar un dato a todos ustedes. La principal cadena de deportes del mundo, que es ESPN, ¿qué hizo? Transmitió este mundial de Fortnite y los eSports y los juegos electrónicos y todo esto. Ayúdame, Fran. Están moviendo mucho dinero en el mundo, y obviamente nosotros acá en la Argentina estamos recién empezando a ver de qué se trata todo esto. Pero desde hace algunos años, ¿esto mueve mucho dinero en todo el mundo, o no? Sí, ni hablar. Igual el dinero es lo de menos. Yo lo que quiero recalcar es que Tiago nos trajo la gloria eterna a la Argentina. Vos pensá que fue el logro de los eSports más grandes en Latinoamérica de la historia. Realmente lo que hizo Tiago fue algo increíble, con solo 13 años. Claro. ¿Y cuánto hace que vienen compitiendo? Hoy, y él juega, me contó que juega Fortnite de noviembre del año pasado. Y el tema que me contás de los medios tradicionales, esto es algo real ya en el exterior. Hace rato que le dan visibilidad a esto. Pasa que en Latinoamérica no, no sé por qué todavía. Es como que acá en Latinoamérica se dedican más a decir, uh, este boludo que toca botoncito, no sé qué, pero no ven el trabajo que hay detrás. Y es lo que en el exterior sí están viendo y apoyan. Francisco, vos cuando llegás a tu casa, ¿prendés la tele, mirás la tele o te metés en la compu? Digamos, ¿o la tele ya no es una especie de cosa de un museo? No, casi nunca, casi nunca. Los chicos de mi edad ya casi no. A eso quería decirle, Sergio, porque él hablaba de los medios tradicionales recién. ¿Vos qué creés? ¿Cómo se van a informar esta generación, la tuya, en un futuro a través de qué medios? Porque apuntaba eso, Sergio, creo. Los chicos sobre las noticias, sobre estas cosas. En general. Y se acercarían a gente como yo, pero está bueno sobre noticias. Y bueno, noticias en general. En general. Y en internet, yo la noticia lo veo en internet. ¿Vos creés que las nuevas generaciones van a hacer todo por internet? Por supuesto, sí, 100%. Francisco, decime, porque vos hablás con un vocabulario... Como Carlos Bianchi, como un técnico, digamos. Como un técnico reconocido de fútbol, la verdad, de fichar jugadores. Es que es lo que soy, es lo que soy. Te quiero preguntar esto, está bien. ¿Vos qué le decís a aquellos que, bueno, dicen que justamente estar frente a una pantalla ocho horas todos los días, te quita sociabilidad, no practicas un deporte, no moves los músculos? ¿Qué le decís a esos que afirman esto? Bueno, que deberían acercarse a gente como yo a entender un poquito, porque uno habla de la ignorancia generalmente. Y la realidad es que acá trabajamos mucho para que esas cosas no pasen. Encontramos un equilibrio, un equilibrio real en el jugador, tanto psicológico como físicamente, para que rinda y pueda llegar a estos niveles, ¿no? Francisco, ¿y cuál va a ser el futuro de Thiago? ¿Cómo lo ves vos? A Thiago lo veo como el representante latinoamericano de Fortnite por un buen tiempo. Vamos a seguir entrenando duro para que el año que viene dé cátedra de vuelta. Y creo que a él le gusta streamear, así que la va a romper con eso. ¿Streamear? ¡Streamear! Me encanta a mí. Escuchame, ayer saliste en una... Streamear, claro, jugar en vivo. Vos salís, digamos, ves la tele, por ejemplo, un noticiero, lo ves en el momento que vos querés verlo. ¿Y a través de dónde? ¿Qué, te metés en YouTube? ¿Cómo lo haces? Y me meto, qué sé yo, en telefe.com, en tn.com y busco la noticia que quiera ver. Generalmente no chumeo mucho, pero si sé que pasó algo interesante y quiero enterarme, lo miro. ¿Y los diarios de papel? No, ni a palo. No. Comprar un diario ni a palo, pero en internet sí, en internet sí. Bueno, Francisco, mucha suerte. Bueno, Francisco, felicitaciones. Un placer, muchas gracias. La verdad que es un nuevo paradigma y estamos todos, de alguna manera, aprendiendo, sobre todos, algunos. Escuchame, tenemos a un chico que se llama Rocco, Rocco Vázquez, a ver si le podemos dar una mano, que tiene un futuro tremendo y nos queremos ir a vivir con Roxy a Estados Unidos. No, está hablando de mi hijo, pero para mí es como mamá. Que venga a la Game House y lo entrenamos. Ah, bueno. Ay, Dios mío. Bueno. Roxy, Sergio, nosotros seguimos acá, ¿eh? Nosotros seguimos acá porque en un ratito nada más está llegando, Thiago. En un ratito está llegando, Thiago. ¿Cuántos hay esperándolos? Y seremos, no sé, como ciento y pico. Pensá que igual es muy temprano. Es muy temprano. Muy temprano. ¿Van a llegar más todavía? Yo creo que sí. Ahora tiene un par de historia para que van un par de más. Gracias por dejar enfriar tu café que te sacamos del desayuno para que vengas para esta nota. Muchas gracias. Muy amable, ¿eh? Gracias por el espacio. No, al contrario, gracias a vos. Está bueno poder transmitir y contar a la gente lo que es esto realmente. Perfecto. Y que siga viniendo los noticieros y que siga informándose por noticieros. También, también. Es muy importante. Chao, chao. Chao, chao. Chao, no lo desforzó un poquito. Streamear. Streamear. ¿Qué otra palabra dijo? Tiro varias. Vamos a ver. Tiro varias. No, necesito yo aprender un diccionario. Yo con mis años no lees nada. Un diccionario por nuestra data. No sirvieron de nada. Todos los años. No, Streamear. No. De repente tienen 80, chicos. ¿Qué dijo? 85 tenés vos. 85, ¿qué dijo? Y yo 86. ¿Escuchaste qué dijo? No mira más la tele, no lee más los diarios. No sé, los diarios no saben ni qué. Yo desesperado, voy al kiosco todos los días. No sé, bueno, no importa. Hay que adaptar. Y no, me voy a comprar el jueguito. Y no, me voy a comprar el jueguito.